Jet Cave Adventure es un título creativo con una jugabilidad 2D. El protagonista es un cavernícola que después de liderar a su tribu, los propios miembros de ella lo invitan a marcharse de su comunidad. Justo cuando esto sucede, un ovni sufre un accidente en un lugar cercano al paradero del protagonista. Cuando nuestro personaje se acerca al lugar del siniestro, se encuentra un alienígena que intenta liquidarlo, aunque sin suerte, dejando un objeto no identificado. Se trata de un Jet Pack, un propulsor que se termina convirtiendo en el mayor aliado de nuestro protagonista para acabar con el alien. También posee niveles más complicados en los que la base se transforma en un arcade de scroll, tanto lateral como horizontal, y nos invita a sobrevolar los escenarios a toda velocidad. Mientras, hay que esquivar los distintos elementos y rivales que nos vamos cruzando. Ya puedes conocer Jet Cave Adventure, un título que además de resultar bastante ameno, tiene un desarrollo con gran variedad para no caer en la monotonía.